¡Vamos! 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 El arme sobre el saltado, sobre el gran mar, de la jornilla que se escapaba por mi ventana. Onde las clavas que se fumaban, se cultivaban, en los balcones donde la vida se nos pasaba. Onde las clavas que se fumaban, se cultivaban, en los balcones donde la luna se fornían todos tiros. Onde las leyes, los blancos, los dragones, y no nos toquen los huevos a policía. Onde las hostias nos quedan las abiertas, y los cabellos nos quedan las tijas. Y vuelve a clave. ¿Qué soy? ¡Habla clave! ¡Habla clave! Habla clave, Habla clave, y de los blandos, y de los macos, y de los piratas, y de los principales, ¡¡Vamos a los pojones! Habla clave, y de los bobos, sin el ruido, habla clave, y de los manchos, y de los palacos, y de los sucios, Grupas luchadas, talla de besos, mientras mis piernas, talla de las casas, de las tabellas. ¡Talía el externo! ¡Talía el comandante! ¡Talía el silencio, patro! ¡Talía el padre!